Cumbia No se puede, ay no se puede Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Cumbia, 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 cumbia Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Que lo bailan en Colombia Ecuadorito a la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Suavezona, suavezona Suavezona, suavezona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Cumbia, 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 cumbia Gonzalo Godoy, baila mi cumbia Y nos vamos pa' Manaví, pues vaya Manaví, tierra hermosa Son mujeres, son preciosas Cumbia, 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 cumbia Gonzalo Godoy Varda mi cumbia Señora chichera Señora chichera Venganme chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Si no tiene chicha Cualquiera cosita No tiene chicha 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 No tiene chicha